amigos bajamos a la playita desde que hemos llegado recién estamos tocando la arenita la gente todavía sigue aquí ya son las 7 de la noche y está perfecto ahorita para ir al mar con el bebé que no hay calor ya no está haciendo calor no hay viento no hay sol el clima está perfecto y el mar ya se alejó miren qué lejos que lejos se ha ido porque parece que llega hasta aquí no hasta aquí y está en la marea baja por eso que nos dijeron que si queríamos íbamos a michel a las 8 más o menos bajaba la marea para poder cruzar a la marea baja antes de que suba porque si no no se puede y no vamos a estar aquí un ratito y yo quiero ir a tocar vamos a tocar primero el agua rapidito quiero saber si el agua es fría o tibia caliente a esta hora en valencia esta hora se ponía calientísima el agua y ahorita vamos a mirar amigos hasta aquí parece que llega el mar no llega hasta aquí el mar y miren donde se ha retirado en la noche y vamos a ir hasta ahí al fondo para ver mire al fondo que están jugando están jugando ahí agua o la vista atrás con el sanz que va a caer ahorita qué bonito se ve amigos esto como les digo vinieron los ingleses aquí estas son casas de ingleses amigos que ellos construyeron aquí para venir a vacacionar miren qué bonito pero te digo que es una ciudad de ingleses mi amor tiene como un béisbol pero plano está aquí que te eso como un indio amigos vienen todo el grupo de allá están jugando críquet nadie sabe cómo se juega sino ellos los ingleses y los indios eso los indios son expertos en el críquet y los ingleses también ustedes saben que ellos llegaron a india amigos es la primera vez de milio en la playa justo al atardecer qué rico no así que lo dices con unas frías agua de bretaña está frío sí amigos esta tarde estuvimos allá La ciudad amurallada ¿Dónde? Allá ¿Aquí? Porque la punta está en el otro No, no, allá ¿La catedral la ves? Sí, sí, ahí se ve la punta, sí ¡Qué lejos! Mira, cómo se retira el mar ¿Ah? ¿No se ve hasta aquí? No al más arriba que vemos al fondo Pero hasta al edondo ¿A dónde está la playa? La arena Exacto, sí, sí Sí, hasta ahí ¿Y qué tal está? ¿Está frío? ¡Ay, sí! ¡Ay, está helado! ¡Está frío! Y la gente, mira Ellos están haciendo cositas atrás, ¿no? Los de... La pareja de atrás ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso en la playa, no? Amigos, al final Está calientito Cuando uno se acostumbra Ya se vuelve caliente Vamos a sentarnos un rato Hoy día Emilio cumple tres meses Vamos a tomar unas fotitos Y de ahí nos vamos a ir a comer A una crepería Ya que estamos en Bretaña Y la especialidad son los crepes Vamos a comer eso Así que nos sentamos un ratitico Y de ahí continuamos, continuamos Amigos, estamos en una crepería Y vamos a tomar el típico cidre Y miren Que se toma en estos vasitos ¿Cómo se llama, mi amor? De bol De bolé Ajá Y ya nos trajeron nuestro plato Hemos pedido el plato del día ¿No, mi amor? Sí Eso es tocino, ¿no? Tocino Tocino Huevo A mí me va una garecina de champiñones Champiñón Queso emmental Y otros champiñones Y otros champiñones más Así que amigos Buen provechito con todos Aquí podemos ver el champiñón Lo que viene relleno Lo mezclamos con el huevito aquí Este champiñón, miren Y como les decía La especialidad de aquí es crepes Las crepes son dulces Y las galettes son saladas Así que esta es una galette Así marroncita Saladita Está muy, muy delicioso Con su ensalada al lado Así que Nuevamente Buen provechito Amigos Y ahora es la hora del postre Ahora sí las crepes Es una crepe de Caramel Maní Chocolate Aquí al interior Y helado de Caramel, ¿no? Según lo que nos han aconsejado Caramel con Mantequilla salada Ah, caramel con mantequilla salada Una especialidad de azúcar de hembra también De especialidad Así que amigos Buen provechito con todos